Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Buenos días. En el centro de la Plaza Mayor del Ayuntamiento hay un ciprés muy grande y cuatro árboles sin ninguna... ...cuatro árboles, perdón, cuatro bancos, ninguna papelera. ¿Sería posible que pusieran una o dos papeleras para la gente que está por ahí? Gracias. Buenos días. Mire, le llamo con relación al Parque Joan Poster. Esperábamos los vecinos que por lo menos para estas fiestas el parque se habría barrido. Solo pedimos que lo barran. Está hecho un desastre. Nunca habíamos visto este parque. Ya no parece ni parque. Así. Así que, por favor, que está haciendo el Ayuntamiento. Por lo menos antes estaba un poco cuidado. Hagan el favor estas fiestas de hacer algo. Se nos da vergüenza que vengan visitas y vengan como está un parque que podría ser una joya aquí en Gandía. Gracias. Bon dia. ¿Voldría saber si heu cambiado el dial de la rádio? Porque yo estoy intentando ponerla a hacer y no hay manera. Surte una emisora todo el rato en bachata, reggaeton, etcétera, etcétera. Gracias. Faia dos mesos comunicar que en el carret ferrocarril del Coll, front del número 89, al costat del col·legi de las Escolaties, repetís, front del número 89, la mateixa porera del col·legi de las Escolaties. Pues ahí hay una farola que está un rato apagada y un rato encesa. Y ya hace mucho tiempo esa palabra así, que por favor, que lo arreglen aquí corresponde. Hola, buenas tardes. ¿Será necesario que en la rotonda donde está ubicada la policía local esté ahora las luces fijas en color verde, iluminando las letras estas que pone Gandía? Porque antes se habían cuatro o cinco colores que le daban una tonalidad diferente y una vistosidad que cambiaba a la gente que entra por esta carretera. Y ahora, bueno, pues las han dejado en verde. Vale que antes estaban en rojo porque era el Día Internacional del SIDA y tal. Pero bueno, ahora las han dejado en verde. ¿Qué pasa? Que les molesta todo lo que no han colocado de ellos o se fijan solo en estas estupideces. Yo creo que lo podrían dejar y respetar a la gente conforme estaban antes los colores. Y otra cosa, corrígeme si me equivoco, Puli. Es la segunda vez ya que no van a contestar los viernes algún concejal del Ayuntamiento de Gandía. Y otra vez que el señor Abuel llegó faltando cinco minutos para la una de la tarde un viernes. No se pudo realizar el programa o de pisa y corriendo. Yo creo que podrían tener un poco más de diferencia y respeto hacia los oyentes. Pues que están de compras por ahí y no se acuerdan que han de ir los viernes. Estaban muy ocupados. Gracias y buenas tardes a quien corresponda. Al entrar en Gandía hay una rotonda que tiene el nombre de Gandía con las letras. Cada letra tiene un foco delante, una luz y otra detrás. Pero la última, la letra última, entrando a Gandía, no tiene la luz de atrás. Entonces hace un efecto que no dice nada en favor nuestro los gandidenses. Por favor, pueden ponerle otra luz detrás a esta, a quien corresponda. Gracias. A ver, por favor, llamo a quien corresponda de aquí de Beni Opa. A ver si hacen el favor de poner un poco más de vigilancia en el carrer montaña. Porque hay un señor que aquí encima, en la misma, en mi misma ventana, todos los días, o cuando le parece, se mete la droga en la misma ventana. Por favor, ¿por qué tienen que ver mis nietos todas esas cosas? Y si me preguntan qué está haciendo, qué le digo, ¿eh? ¿Le está haciendo almóndigas con la paella? Por favor, por favor, un poco más de vigilancia, porque ahora últimamente estamos viendo vigilancia, poca no, ninguna. Y él viene del carrer montaña, se mete por aquí, por el carrer Dow, y en la misma ventana se va a estar soplando. Por favor, que vigilancia no hay ninguna, a quien corresponda. Hola, buenas tardes. Me gustaría decirle al gobierno actual de Gandía, de ahora, que no sé si han pensado para qué querían entrar. Mi pregunta es, ¿para qué querían entrar en el gobierno de Gandía? Porque en vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Gandía, sucia. Sucia que no puede estar más. Lo pasan los barrenderos. Da asco pasear por Gandía. Y acercándose las fechas que se acercan, este verano ya fue una porquería. Ahora en Navidad, más porquería aún. No sé en qué están pensando, señores. Muchas gracias. Acabé de escoltar en la radio que el Ayuntamiento de Gandía ha sido condenado por un chuchi a pagar 100 millones y pico de una compra que el señor Altorró les va a omplir la boca diciendo que no sabía hacer. Y aún no vale que encengan llumetes en la platja de Gandía. ¿Cuánta porquería más va a dejarmos? Y aún no hay gente que el defensa. Vergonya tendría que pedir. Vergonya. A veurem qué queda para los Gandián. A veurem qué queda. Buenos días. Soy la vecina de aquí de la calle Benifla. Que llamo para deciros que muchas gracias por haberme puesto la luz. Y enhorabuena a las personas que la han puesto. Muchas gracias. Buen día. Estoy aquí para dejarme de las cagueras de los gos que hay en el parque de la Arquería de Logera. Es una vergonya al coste del colegio. Es que hay allí no pueden ni jugar. Es una poca vergonya. Que están y todos porten allí los gos a pichar y a cagar allí. No hacen caso de la pancarta de prohibir los gos. A ver si hacen algo. A quien corresponda. Mire, yo teléfono del carrer Cayeta García y doctor Fleming. Por favor, vinguen a exporgar los árboles porque tenemos una alergia enorme. Y a ver por qué. Un sí y otros no. Que es que todos no paguen los mismos impuestos. Por favor, vinguen y exporguenlos. Gracias. Cuando ya, mire, yo teléfono del barrio que he venido a pichar. Así es una cosa más. Todo el año estamos hospitados. A ver si, por favor, venen y nos ponen los árboles. Porque son personas mayores, bajamos al carrer y nos asfixiem. El meu hombre es imposible. Anemos en muletas y en andadores. Así es que, por favor, vinguen y ponen los árboles bien pelados. Por favor. Gracias. Buen día y buenas festes, primero que todo. Acabé de ver la cabalgada de Reixos. La vaig ver ahí en el natural, pero hoy voy a verla desde un otro puesto. M'ha quedat un poco parar, porque lo más bonito que era cuando llegaba a la plaça del Ayuntamiento, no lo han hecho. Han hecho hasta que se ha acabado en el paseo, delante de la casa de la marquesa. Yo creo que lo más bonito era verlo desde el ayuntamiento, que es que no n'hi había una otra cámara allí. Y una otra cosa, la chiquessa que ha hecho el comentario a peo de carrera, a ver si pongo otra persona porque ha clavado la pata pero se ha tovido de gales. Y eso no puede ser para una televisión que va a ser como la TeleSafor. No me ha parecido gestión. La retransmisión ha sido horrorosa. La cabalgada está bien, pero lo que ha seguido la retransmisión, fatal. La voz que la inquieta es mejor de una microta, ¿eh? Vale, gracias, adeo. Mire, soy una usuaria de la piscina municipal, a Convertible. Y yo solo hago una sugerencia, porque resulta que estamos pagando y todos están utilizando. La mayoría no llevan carne porque no controlan la entrada. Y están utilizando las instalaciones, duchándose, gastando, de todo, limpieza, de todo. Y lo pagan entre cuatro datos, que digo yo. Y eso era mi sugerencia. Muchísimas gracias, ¿vale? A quien corresponda. Buenas tardes, buena visada. Buenas tardes. A quien corresponda. En TeleSafor.